Música Morena la besadora, uñas duras y lloradas Cores, colmas, sin suanes, unas guías y lloradas Ahora sí, con más de rectas conmigo Ya siempre es una franja de vida Con más de rectas conmigo Ya siempre es una franja de vida Música Morena la besadora, uñas duras y lloradas Apretada en mis rodillas, uñas duras y lloradas Morena la besadora, uñas duras y lloradas Entre la oferta redonda, uñas duras y lloradas Apretada en mis rodillas, uñas duras y lloradas Música Morena la besadora, uñas duras y lloradas Apretada en mis rodillas Música Morena la besadora, uñas duras y lloradas Entre la oferta redonda, uñas duras y lloradas Más de rectas conmigo, ya siempre es una franja de vida Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!